¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Empezamos las guías nuevamente que se suben prácticamente todos los días y al 100% con Shadow of the Dawn Rider. Ya empezamos la guía número 27, correspondiente a la última parte de la ciudad oculta. Pero recordar que también falta muchísimo para el modo historia. Y como concepto en general, este viene siendo la ciudad oculta, el último emperador, una muerte inesperada. Acá vamos a presenciar la muerte de uno de los principales personajes del modo historia. Si es así. Por ejemplo, un resumen completo. Ya hemos terminado todo esto, incluyendo las tumbas ecriptas. Si es así. Continuamos. Vamos a ver también unas capturas impresionantes, de hecho, de ejecuciones en vivo. Toma esta llave. Ven, quiero mostrarte algo. El eclipse se acerca. Cuando suceda, debemos abrir el cofre. La tentación del cofre es tan poderosa que me atraerá y me tentará con una fantasía. Es una manera fácil de resolver nuestros problemas, pero solo me mostrará mis anhelos más fuertes y secretos. Me preparé toda mi vida para resistirlo. Amaru no ha visto el cofre, pero aún así su poder le corrompió la mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá si estamos unidos. Así que, si Amaru recrea Paititi a su antojo, ¿sería como destruirlo? Sí. Enfrentamos muchas amenazas externas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos enfrentarlo y seguir siendo fieles a nosotros. ¿Cómo sabes que podrás resistir su poder cuando lo tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará para ser firme a mi promesa. Debemos irnos. Y ya estaría. Como ves, dejamos esa pequeña cintura para aclarar bien los temas, pero seguimos con el avance. Cuando el fuego carmesí eche humo, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es todo lo que sé. Esas criaturas, ¿saben cómo entrar aquí? También recordar una cosa, que más frecuentemente, desde hace como cinco días atrás, estamos utilizando las armas más constantes. Cada día se hace más difícil. ¿Yashil? Eran altos, rápidos, feroces, como desesperados. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. Recogimos cada recurso. Porque créeme que le van a servir en la próxima guía y en muchas otras, de hecho. Pero antes recogemos un poquito de recursos más. Uno acá y otro que se encuentre un poco más abajo. Tenemos que tener cuidado también porque, de hecho, la multitud, esta que pronto la veremos, nos puede atacar. No te alejes y haz lo que digo. No te alejes. No te alejes y haz lo que no te alejes. Son un peligro para nuestra seguridad y preservación. Tengo bajo mi custodia a su líder, la traidora Unurat, la reina caída. Aún hay salvación para ella. Hoy le ofrecemos un sacrificio a Fuku Khan. Ven. Y le pedimos que nos proteja del eclipse que se avecina. El avance es con cuidado. Este rebelde será redimido. Que todos sus compañeros vean la luz y vuelvan a nosotros. Amaru dijo que quería terminar con la violencia. Para él, de esta forma se termina. ¿Qué? Fuku Khan. Fuku Khan. ¿Y todos ellos le creen? Tienen miedo y razón para llegar. Falta poco. La tumba está pasando esa puerta. Ven. Al amanecer, parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad. Puedes pasar. La tumba está allá arriba. En esa estatua. Y ya estaría. Antes de seguir avanzando, recogemos un poco de recursos que están por acá. ¿Listos para sacarlas a los dos de ahí? Avísame cuando estén listas. Munición ya tenemos, de hecho. Tanto en el fusil, escopeta, arco y pistola automática. Estamos llenos de munición. Ahora sí seguimos con el avance. Bien. No, 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 no. Ya está. Esto es con cuidado para llegar allá. ¿Qué? Creo que así podré entrar. Clara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo consigo. Estaremos listos. ¿Qué? 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 No hay duda de la influencia inca Ahora vamos a la tumba del último emperador Correcto, acá La tumba del último emperador La secta debió surgir después de su muerte Ok, el eclipse y la garza Hay que pase por alto Espera, López dejó esto El corazón de la serpiente está en la copa Cuidado Aquí Aquí está acá, mucho cuidado No! Aquí el comandante Rourke Hay indicios del cofre Que capturen a Croft Un horario Un horario Entrégaselo a Edsley Es el legítimo heredero Debe guiar a Paititi Es joven Pero fuerte Su espíritu es tan noble como su sangre Tranquila, sigue hablándome El cofre El cofre Te va a tentar Resiste Todos creamos nuestro destino Y como ven Quien le ha disparado Es uno de Los de la secta de la trinidad Que no usan un simple arco Sino que usan armas de verdad Mucho cuidado Y ya está Empezamos acá Tenemos que eliminar sí o sí A los guerreros que están por acá Tenemos cuatro armas disponibles Incluyendo el arco Viene muy cerca Vamos a Llamar la atención con una flecha La puede ser acá Preparamos escopeta Y le voy a montar de cerca Incluso ¿Eh? ¿Eh? Només de la atención con una flecha ¡Oh! Cuidado que está lleno. Puedes usar también el instinto de ataque para ver a los enemigos que están en rojo y en blanco. Los enemigos en rojo llaman la atención el uno y el otro. Enemigos en blanco y desapercibidos no llaman la atención. Así que mucho cuidado ahí. ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Ven! 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 el último cuidado podemos darle desde lejos incluso y ya estaría imposible no puedo cargar más jonah dónde estás estoy en el muelle te veo voy en camino y un orato nos atacaron murió enfrentando a la trinidad oh no sí mi madre tu madre luchó luchó con valor pero es el amuleto del líder te pertenece ahora ella era una guerrera una guerrera empiecen a preparar la cámara funeraria la reina un orato vivirá en nosotros uchu ayuda con el bote comenzaremos la batalla la rebelión debe ganar volveremos con el cofre volveremos con el cofre hasta pronto majestad cuídense estaremos listos a su regreso y ya estaría muchachos partimos de la ciudad oculta a otra región esperando les haya gustado también empezamos la guía número 28 que se va a hacer dentro de un momento que es algo totalmente distinto mucho más peligroso nos vemos que estén bien nos vemos en la próxima guía hasta la próxima gracias